Y les platico que a mediodía la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, ofreció su primer mensaje a la ciudadanía. Aurora Cepeda, tú nos tienes la información, me enlazo contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristal? Buenas tardes. Efectivamente hizo su primera cadena nacional para dar un primer corte de cómo se estaban instalando las casillas y sobre todo cómo se está viviendo esta jornada electoral a nivel nacional. Vamos a escuchar lo que dijo Guadalupe Tadej, presidenta del Consejo General del INE. La jornada electoral se está desarrollando de manera ordenada y sin incidentes mayores. Los pequeños contratiempos que se han presentado están siendo atendidos oportuna y expeditamente por las presidencias de las mesas directivas de casilla. Les actualizo rápido los datos. Ya a la 1.45 de la tarde teníamos 96% de las casillas instaladas. Solamente 20 con algunos problemas para instalarse. No se han podido instalar. Son 15 en Oaxaca, 13 en Michoacán, 12 en Chihuahua, una en Puebla y una en Campeche. Otro reporte más adelante, por supuesto. Es por temas de seguridad y por temas también de usos y costumbres, ¿no? Entiendo en algunos de estos lugares. Efectivamente, Cristal. Y ahorita a las 2 de la tarde va a reiniciar la sesión del INE donde se van a dar ya los detalles de lo que está pasando porque algunas casillas sí se instalaron pero ha habido algunos pequeños incidentes como quema de paquetes, etc. Pero nada que pueda empañar esta jornada electoral. Muy bien. Muchísimas gracias por el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti.